Y es un placer para nosotros, para el Canal de la Música, recibirlo a él, un amigo de la casa, Yutiel, cuando era parte de Banda 21, ahora como solista. Nos conoce tanto que conoce todas las locaciones que tuvo el Canal de la Música. Mirá, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué placer estar aquí contigo acompañándote y qué placer que me hayan dado la oportunidad de estar aquí en el canal. Nos volvemos un poco ciudadanos del mundo y sentís que te pasó esto porque te fuiste muy jovencito de Cuba, llegaste a Córdoba, hiciste tu carrera aquí en la Argentina exitosa y ahora estás en Miami y empezamos como las raíces empiezan a estar en el corazón quizás y no tanto en una tierra. ¿Qué pasa eso? Es que yo creo que hoy por hoy el mundo ha achicado el tamaño con esto del internet, con la cuestión de las comunicaciones hoy por hoy. De hecho, ha cambiado hasta la manera de hacer música, la manera de producir. Antes tú, por ejemplo, tú querías grabar aquí en Argentina, mezclar y masterizar en Los Ángeles y tenías que agarrar un disco, una computadora, bajo el brazo y volar a Los Ángeles. Hoy no. Hoy tú te contactas con un músico que está en Miami. De hecho, la canción Conexión es una canción que la producción principal se hizo en Miami. Parte de la producción se grabó en Buenos Aires. La percusión se grabó en Colombia. La grabó un percusionista colombiano. Y la masterización se hizo en México. O sea, tiene ADN mega internacional. Por eso te digo, ha dado vueltas por todas partes. Por eso, yo estoy muy contento porque hoy por hoy la tecnología te permite grabar y trabajar con gente muy buena en el medio, con gente muy, como dicen aquí en Argentina, muy grosa, a la cual tú no podrías haber alcanzado la posibilidad de trabajar con ellos si no hubiese sido por la tecnología hoy por hoy. Perfecto. Y contanos por qué elegiste Parque del Luar y a este director argentino que tiene un apellido. Sí. Sí, Maxi. Yo lo conozco a Maxi y subí a él porque en realidad él grabó ya un video cuando yo estaba en Banda 21. Sí. Estuvimos trabajando juntos y quedó la relación. Entonces, cuando empecé a planificar la cuestión de hacer el nuevo video, clip de la canción Conexión, pensé en él automáticamente, me contacté y él me dijo, sí, dale, me encantaría. Entonces empezamos a buscar la ocasión. Ajá. Cuando él me dice, bueno, prepara el guión que lo hice yo, más o menos la historia, y la empezamos, la empecé yo y terminamos de trabajar juntos. Bien. Con Maxi. Y la verdad que quedó muy buena la historia y empezamos a buscar una locación que contara con todas las condiciones. Porque una de las cosas, la gente que trabaja en esto de filmar y grabar, sabe que una de las cosas más complejas es tener que estar mudándote de una locación a otra. O sea, eso encarece muchísimo la grabación y aparte en tiempos. Entonces, se nos dio la posibilidad de grabar en Parque del Eluar y nos dijeron, mira, el lugar cuenta con todo. Tienes un salón, tienes un patio hermoso con piscina, tienes un lugar que es como una habitación. Es decir, contábamos con todo en un solo lugar. Así que dijimos, si no hay ni que pensarlo. Y la verdad que feliz. Bien. ¿Y qué pasa con esta conexión? Esta historia que habla de un cruce de miradas, ¿no? Donde de repente, viste que el amor se puso muy tecnológico, todo a través de la pantalla y queremos volver a encontrarnos en la cola del súper y mirarnos y decir, ¡Fa! Totalmente. Se dio la conexión. Esta canción es sobre eso. Es sobre eso. Es sobre eso que tienes toda la razón. Se ha vuelto bastante fría la cuestión de todo. Si no es mediante una aplicación de citas, es mediante Instagram, es mediante i. Vamos a mirarnos de nuevo. Vamos a mirarnos más a la cara, vamos a encontrar esa conexión justamente que es tan linda. Entonces, justamente la canción Conexión trata de ese tipo de encuentros donde tú estás en un lugar y de momento te cruzas con alguien, bajo la circunstancia que sea, y de momento te encuentras en una situación donde, ¡epa! ¿Qué pasó aquí? Hubo algo en el aire, no sé qué es. Pero bueno, la vida continúa y entonces te encuentras con la situación de que, ¿cómo yo me encuentro con esta persona de nuevo? Claro. Entonces, el video, de hecho, cuenta una historia un poquito más rebuscada en la cual no fue coincidencia. Bien. Pero ya lo van a ver. La verdad que estuvo, porque en un principio pensamos en hacerlo que fuera como, bueno, fue coincidencia y no, no fue coincidencia. De hecho, hay una historia muy bien pensada. Estaba todo pensado desde las estrellas, ¿viste? Un poquito más. Muchos dicen que no hay casualidades, hay causalidades. Hay causalidades. Exacto. No, tú sabes que, primero que todo, nos divertimos muchísimo en la grabación del video, nos divertimos mucho, armamos un equipo de trabajo. Maxi trajo gente, estudiantes de cine que estuvieron con nosotros y que la verdad que quiero mandar un cariño muy grande para toda la gente que fue parte del video, a todos los extras, a toda la gente que estuvo ahí con nosotros, a la gente de Palacio del El Bar y a todos, todos los que nos acompañaron, a Grace, un besote muy grande. Para todos los que fueron parte de toda su familia, la verdad que se generó una, no fue un ambiente de trabajo, si bien fue trabajo, pero fue un ambiente muy relajado. Hubo conexión, hubo mucha conexión, hubo conexión, esa es la palabra exacta, totalmente. Y viste que ahora todos hacen colaboraciones con todos, estuviste haciendo colaboraciones últimamente, te veíamos con una artista maravillosa. No, y estamos planificando varias colaboraciones y varias cosas, no solamente a nivel nacional. Hay muchas cosas planificadas que van a ir, digamos, yo creo que hay más o menos un plan, un plan definido de, bueno, vamos a hacer esto, lanzamos el video, después del video vamos a hacer esto, vamos a cantar con esta gente, vamos a lanzar la nueva canción, hay otras canciones en producción, estamos trabajando muchísimo. Estamos trabajando y se vienen nuevas colaboraciones, entonces hay que estar atentos. Y vos siempre te definiste, cito, semitextual, corregime, que lo tuyo es la fusión. Sí. Vos como que no querés encasillarte porque te gusta abrir el abanico musical para abrazarnos a todos. Claro. No, pero es que eso, yo lo he dicho ya en otros lugares, de que hoy por hoy, gracias a Dios, la música se ha abierto bastante con la cuestión de los géneros, ya no hay esa restricción de que un artista de rock solamente canta rock. No, te encuentras artistas de rock cantando con artistas del pop, del pop cantando reggaetón, reggaetón cantando salsa, salsa cantando con artistas. Entonces se ha abierto mucho gente de cumbia cantando con artistas de trap. Y eso para mí... Y en una misma canción. Sí, sí, sí. Que en una misma canción transite varios géneros a la vez. Totalmente. Y las fusiones. De hecho, por ejemplo, Conexión es una fusión en realidad. Conexión es una cumbia, pero con una tendencia medio cumbia colombiana, pero está fusionada con reggae. Sí. Hay unos reggae cuando arranca que están muy buenos y por eso que te digo, hoy por hoy está bueno jugar con los géneros, jugar con la música, siempre y cuando lógicamente se haga de una manera respetuosa a la música y que genere una tonalidad a nivel de swing diferente. Bien, y juguemos con las colaboraciones. Sí. Una colaboración así soñada que te... Pero vayámonos a cualquier lado, en otro idioma, que vos cantes en español y el otro en inglés. Miremoslo al universo. Te puedo mencionar un montón, así vamos a niveles... Sí, decime, dale. Bueno, uno, Marc Anthony. Marc Anthony, yo le hablo por WhatsApp. Marc Anthony, Alicia Keys. Alicia Keys también le escribo. Estoy pidiendo. Dale, vos decimos. A ver, ya que estamos yéndonos medio lejos, a ver, déjame pensar a alguien más. ¿Por qué no? Ya que estuvo aquí. Coldplay. Coldplay. Yo te lo pensé, te lo pasé. Hubo conexión, te lo pasé con la mente. Tú sabes que sería maravilloso. De hecho, yo tengo un artista virtual que trabajo yo también en lo que es música, música instrumental que se llama ZUKA, Z-U-K-K-A-H, y eso lo hago como productor. Entonces trabajo todo lo que es música instrumental, house y todas esas cosas. Así que... Bueno, ya tiramos todo el universo. Gracias, Jutiel. Fue un placer tenerte acá. Que siga el éxito y que sigan las conexiones reales. Gracias. 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 Gracias.